Buenos días, mi nombre es Moisés Sánchez, el blog, y el día de hoy, el día de hoy vamos a trabajar un tema llamado la codependencia. Es un tema que me gusta mucho porque este tema es un tema que, desgraciadamente, abarca la familia y abarca el adicto. El adicto es dependiente a una sustancia, el adicto es dependiente a un trato, el adicto es dependiente a muchas conductas, pero la familia es codependiente a las conductas del adicto, a la forma de actuar del adicto. Entonces dice que el codependiente suele olvidarse de sí mismo para centrarse en los problemas de otros, ya sea su familia, su pareja, un amigo, etc. El codependiente siempre quiere solucionarle la vida a las personas, la mamá siempre le quiere solucionar la vida a los hijos, la esposa le quiere solucionar la vida al esposo y gran parte de su energía, gran parte de su fuerza, está centrada en ayudarlo, aunque desgraciadamente muchas de las veces la familia ayuda con conductas, con patrones de conducta que no son los adecuados, que no son los que deben de ser. ¿Por qué? Porque así nos enseñaron, porque esa fue la forma que conocemos de ayudar a las demás personas. Pensamos que muchas de las veces ayudar con lástima era la forma adecuada para poder tener soluciones. Y muchas de las veces sí hay soluciones, pero nos damos cuenta que las soluciones son parciales o no son soluciones muy, muy durables. Entonces es muy importante que la persona codependiente entienda que tiene que modificar conductas, tiene que modificar manías, formas de ser, si quiere obtener resultados diferentes. Yo trabajo en una clínica para personas que tienen problema alcoholismo o logadicción y lidio con la codependencia muy, muy continua. ¿Por qué? Porque me doy cuenta que los familiares de los adictos quieren solucionarle al adicto, quieren solucionarle al enfermo la vida con patrones de conducta que no funcionan. Quieren darles todo a manos llenas, sienten ese complejo de lástima. Y me doy cuenta el día de hoy que la lástima es un complejo muy dañino, porque lejos de ayudar, al contrario, perjudica más. Lejos de traer una solución duradera, aparentemente alivia el problema, pero me doy cuenta que el problema solamente lo alivia por cierto tiempo, porque no tiene fuerza, no tiene base, no tiene fundamento. Entonces dice que es por eso que es muy común el codependiente se relacione con gentes problemáticas, justamente para poder rescatarlo y crear de este modo un lazo que los una. La esposa golpeada, la esposa que es ofendida, quiere ayudar a la persona violenta esperando que la persona violenta, que la persona que tiene problemas de conducta va a sentir un extremo agradecimiento con él y por lógica va a darle lo que el codependiente está esperando. Y nos damos cuenta que no es así, que el codependiente en igual de ayudarlo, lo que está haciendo es fortaleciendo las malas conductas que tienen esas personas. Dice, así como el codependiente al preocuparse por el otro, olvida sus propias necesidades y cuando la otra persona no responde como el codependiente espera, este le causa extrema frustración. Entonces, el codependiente se olvida de sí mismo, el codependiente se olvida de sus necesidades, el codependiente está 100% preocupado en remediar la vida de la otra persona. Y dice, con su constante ayuda, el codependiente busca generar en el otro la necesidad de su presencia y al sentirse necesitado cree que de este modo nunca lo va a abandonar. Si le ayudas a tu esposo, si le solucionas toda la problemática a tu esposo, si siempre estás buscándole solucionar, si trabajas por él, si le das dinero para que compre droga, para que compre cerveza, para que salga a divertirse, el codependiente siente que de ese modo nunca va a ser abandonado. Pero lo que está haciendo solamente está despertando en él ese complejo en el cual la persona que tiene el problema lo ve más que nada, más que como una ayuda, lo ve como una solución para seguir teniendo esos comportamientos inadecuados. O sea, no va a propiciar. Yo creo que nadie va a cambiar por amor, nadie va a cambiar por lástima, nadie va a cambiar por encierro, nadie cambia por dolor. Las personas, cuando una persona decide cambiar, es porque está en la convicción perfecta de que tiene que haber un cambio drástico en su vida. A lo que yo voy cuando me refería al dolor, es que una persona no va a cambiar si tú le lloras, una persona no va a cambiar si te le hincas, una persona no va a cambiar si te le humillas y esa persona al mirar que tú estás sufriendo, que tú estás llevando extremadamente dolor, al fin y al cabo eso no va a ser ni un factor determinante para que ella cambie. ¿Por qué será? No lo sé. A lo mejor tenemos cierta parte de nuestro cerebro, de nuestro sentimiento de estar cauterizados, que no nos duele el dolor de otra persona. Entonces es muy importante y llegar a la conclusión que el codependiente no va a poder hacer cambiar a la otra persona con lástima o ayudándole y solucionándole, pensando que de esa manera no lo va, pues ya no lo va a abandonar porque lo ocupa. Dice, es muy común que una relación en codependiente no pueda poner límites y sencillamente todo perdone. ¿Cuántas personas hay que soportan un chorro de cosas, soportan cosas malas, violencia, golpes, traiciones, esperando que la persona cambie? Y sencillamente pues muy difícil va a pasar eso. Muy difícil una persona va a cambiar, pues como decía ahorita, por dolor o por ver dolor a otra persona. Entonces dice que algunos de los síntomas del codependiente son controladores, quieren ser extremadamente controladores, el codependiente, excesivamente, ¿cómo se llama? Desconfiados, desconfían de todo, que es normal, ¿verdad? Pero ¿cuándo deja de ser normal? Cuando se lleva a límites extremos. Dice que el codependiente evita hablar de los sentimientos, problemas, de intimidad, de comportamientos. El codependiente no quiere tocar temas que sabe que no se están solucionando, prefiere evadirlos. Y como decía ahorita, el codependiente prefiere vivir situaciones en las cuales él siente que tiene el control. Y si no tiene el control o pierde el control ante tal situación, prefiere olvidarlo y no tocar el tema, aunque haya sido lastimado. Ahora, el codependiente tiene baja autoestima. Y una de las características de la baja autoestima es que el codependiente busca desesperadamente el amor y la aprobación. Las personas codependientes están buscando que la persona en la cual tiene problemas sea amado, sentirse amado por ellos y sentirse aprobados. Es por eso que la mayoría de las veces el codependiente hace cosas, las cuales pasan por encima de sí mismo, pasan por encima de su amor, pasan por encima de todos los principios básicos y morales y éticos que debe tener una persona. También dice que el codependiente o la persona que tiene baja autoestima, vaya, tiende a culparse y a criticarse por todo. Siente que nada hace bien, siente que nada le sale, siente que por más que se esfuerza en querer cambiar una situación, no recibe o no tiene lo que viene esperando, ¿no? Entonces, todo eso trae extremadamente frustración en la persona que es codependiente y que tiene baja autoestima. Número tres, dice que rechaza cumplidos o halagos y tiende a deprimirse, ¿sí? Por la falta de ellos. Entonces, es como la persona que no quiero que me diga nada, no digan que lo que hago bien, pero si no me lo dices es porque no estás valorando lo que yo estoy haciendo. Entonces, es muy contradictorio y muy ilógico, ¿no? La conducta de la persona que tiene baja autoestima, la conducta de la persona que es codependiente. Dice que tiende a sentirse diferente al resto del mundo. Siente que por qué le pasa de las cosas, siente que es la persona que tiene más mala suerte del mundo, siente que lo que está pasando no se lo merece, y lógico, no se lo merece, pero no está haciendo nada por modificarlo. También otro punto dice, teme al rechazo, ¿sí? El codependiente está o está buscando siempre, la persona que tiene baja autoestima siempre está buscando tener la aprobación de todo mundo, ¿sí? Siempre deja de hacer cosas, se pone en situaciones de riesgo por recibir la aceptación de las otras personas y es lo mismo que decir que tiene miedo al rechazo. Las dos últimas, dice que el codependiente tiende a victimizarse, tiende a pensar que lo que él hace nadie lo valora, que lo que él hace nadie lo toma en cuenta, que las acciones que ellos están haciendo merecen aprobación, merecen aplausos, merecen agradecimientos, y si no recibe eso, pues lógico, le causa extremadamente frustración. Y, por último, para cerrar esta primera parte, ¿no? de lo que es la codependencia. Por último, dice que al codependiente le cuesta trabajo tomar decisiones. Siempre está tomando decisiones basado en la perspectiva de otras personas, batalla para tomar decisiones, batalla para llevar su camino y su estabilidad, su paz, su felicidad, depende de la otra persona. Y estos son algunos de los síntomas de las personas que son dependientes y, por lógica, por ende, tienen bajo tu estima. Si tú tienes uno de estos síntomas, es muy importante que acudas con un psicólogo, con un terapeuta, con una persona que te dé las herramientas necesarias para poder salir adelante, ya que tú solo no vas a poder, ni vas a poder salir tú de la problemática en la que te encuentras, ni vas a poder ayudar a salir de la problemática en la cual se encuentra la persona que tú amas y en la cual se ha hecho esa enfermedad entre el adicto, entre la persona que tiene conductas erróneas y el codependiente. Es muy importante que pidas ayuda. Mi nombre es Moisés Sánchez El Bloch. Yo deseo que Dios te bendiga grandemente, que tengas una excelente tarde. Si te gustó mi material, compártelo. Yo deseo que Dios te bendiga de una forma sobrenatural. Mi nombre es Moisés Sánchez.